hola qué tal muy buenos días mis amores como estamos ya estamos aquí espero que se conecten este muchas gracias por estar aquí en el canal la verdad es que me está encantando esta bella labor del papá ayer la estaba mirando y le quedaba lloviendo y digo ahí no puede ser que sep si me está quedando que labios tan carnudos que nariz tan respingadita qué hermoso cabello qué bello está papá ya está me estoy enamorando de él yo mis amores buenos días vamos a empezar hoy pero por favor quiero que todas las personas que se estén conectando todas 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 en este momento me ayuden a compartir este vídeo en las redes sociales para que para que más personas sepan que la con y rico está aquí en vivo ya todo color con este guapo y sexy papas o te mis amores vamos a compartir el vídeo en los grupos vamos a compartir el vídeo en los grupos de whatsapp donde echan el chismetazo con las vecinas y compártanlo mis amores también en las páginas de facebook que tengan ustedes en los grupos de facebook donde permitan compartirlo que sea de pintura compártanlo ahí 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 donde se pueda compartir en los grupos de de cocina donde sea ustedes vayan y compártan lo que pasa no pasa nada total si les dicen esto no se puede publicar lo borran y ya pero compártanlo mis amores de esa forma más personas van a saber que estamos pintando a este guapo y sexy papas o te verdad así es mis amores bueno pues quiero que me digan quién de todas ustedes ya está realizando esta labor yo sé que por ahí hay muchas 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 personas que ya están realizando esta labor pero no sé quién no sé quién mis amores déjenme decirle a mis niñas que ya estoy acá en vivo ahorita las voy a empezar a leer usted leer ustedes tranquilas tranquilas y tranquilos porque luego mandan regañando a tu cony no más dices que que ellas y nosotros que los hombres bueno pues también estamos pintando ahora para los hombres que fue que vino ahora le toca a él ahora le toca el papasote listo después de publicarle el vídeo lo compartí ahora mis amores por favor denle me gusta al vídeo denle me gusta a el vídeo y vamos a empezar ya voy para allá con ustedes a leer todos esos comentarios tan lindos que me dejan y los no tan lindos también a ver vamos a ver guau 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 voy a colocar un emoji después del emoji que voy a colocar voy a empezar a leerlas y hoy les traigo para ustedes un hermoso ramo de flores si nadie les ha regalado una flor el día de hoy bueno pues yo se las regalo después de ese emoji hola nuri un saludo hasta colombia gracias mi vida hola teresa un saludo hasta ciudad hidalgo no si ciudad hidalgo dice hola hace santana bueno pues vamos a empezar la clase pintando las manos de este papi ricky mis amores vamos a usar el color amarillo piel hola martita ochoa buenos días mis y a todo el mundo dice juana maría también los padres tienen derecho de una pintura el mío fue el mejor a pesar de sus carencias claro que sí no todos los papás este se han portado mal hay padres que son un para sazazo bien padre uris hola maría fernanda nava angélica guau ya están llegando más cuantas vamos a mis amores 16 y solamente 12 me gusta vamos a pintar todas las manitas con el color amarillo piel quiero empezar a trabajar en las manuquis todas las manuquis a ver aquí este también es de din hola eva vidal un saludo hasta tlaxcala silvia ruiz un saludo hasta tlanepancla eva vidal un saludo hasta tlaxcala norma fragoso silvia ruiz juana maría dice ya lo compartí maría fernanda dice a la familia rico maría fernanda un saludo a su peque que se cayó y tiene lastimado su oído para que le eche ganas échale ganas bebé primeramente dios pronto vas a estar mejor son golpes que da la vida pero pronto vas a estar mejor como dice tu mamita debes de ser fuerte y debes de ser valiente valiente desde chiquillo ante cualquier adversidad échale ganas que tú puedes hola martita ochoa gracias mi vida maría fernanda ya le mandé el saludito y mis amores a la cuenta de tres todas las que falten de darle me gusta el vídeo por favor denle me gusta vamos acá fíjense que hoy amanecí y tengo sueño amanecí con flojeritis aguda no les ha pasado que hay días como que amanecemos así como con la flojeritis al cien pues hoy es un día de esos creo que no me alcanzó la noche para dormir será porque es sabadito hola maría ramírez gracias mi vida hermosa quiero que me digan si alguien recuerda con qué colores dimos sombra alguien de las que estuvo ayer en la clase con qué color dimos sombra fíjense que siempre como que hay algo que me dice quédate otro ratito en la cama con y y hay otra vocecita que me dicen no te tienes que parar tienes que trabajar tienes que pintar tienes que echarle ganas porque las niñas te están esperando hola martina cómo estás hay días que uno no se quiere parar esa cama esa cama consciente demasiado al corpazo verdad pero otra 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 voz dice no para de echarle ganas tienes que pararte y darle duro 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 contra el muro con y rico pero bueno aquí estamos dándole duro por favor de le duro a los me gustas mis amores recuerden que en la parte de abajo en la parte de abajo donde ustedes comentan hay una sección que tiene un signo de pesos ahí pueden hacer algún algún donativo para el canal lo pueden este comprar algún emoji en la parte de abajo donde está el signo de pesos ahí donde comentan pueden comprar algún emoji que es para ayuda del canal bueno para ayuda de la con y no martina dice el negro al cabello jaja el cabello ya está de colores ya es tricolor qué colores dimos de sombra niñas en la piel marrón cerámica seguras que fue marrón a ver alguien que me diga alguien de las que estuvo bien atenta el día de ayer listo marrón seguras que no fue el color ajá marrón café fue marrón café ok marrón café hola soco buenos días bienvenida bienvenida quiero que me digan quién de todas las que está viendo este vídeo es nuevecita y de paquete vamos a usar ahora un pincel del número ocho para ir creando la sombra en su manita de papá no voy a empezar en esta parte de acá ya me iba con la mano pero no voy para acá en esta parte de acá vamos agregando marrón café que consta que yo les dije que si querían que estuviéramos en vivo ustedes dijeron que sí pues bueno aquí está la con y en vivo la quieren en vivo y a todo color pues ahí está la con y en vivo y a todo color mis amores vamos a darle aquí duro 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 al difuminado si no hay marrón café juanita puedes utilizar el color chocolate en mi vida mis amores porfis de le me gusta el vídeo vamos a empezar a interactuar para que estén bien prendidas aquí del chat a la cuenta de tres todas 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 van a poner este emoji que es manita arriba emoji y manita arriba no me gusta ok es el emoji en los comentarios a la cuenta de tres y dice uno y dice dos y vamos a ver quién va a ser la primera y dice tres vamos niñas vamos vamos arriba el ánimo vamos arriba los deditos vamos 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 las quiero bien prendidas bien contentas y por ahí alguien está triste solamente un dedito solamente un dedito la que ponga más deditos pierde vamos en esta parte de acá ya perdiste maría fernanda eva vidal ya perdiste solamente era un dedito pusiste dos vamos vamos en esta parte de acá un dedito nada más norma ay qué bueno mi vida échale ganitas echenle ganitas a sus labores muy bien normita fragoso niñas qué pasó con ese ánimo jajaja juana maría puso un dedito un dedito nada más en esta parte de aquí también quiero ir creando sombra en la manita también acá poquita cantidad alrededor de mis deduquis quiero ponerlo ok ok tenemos aquí también aquí y aquí también poquito hola chiquis chiquis álvarez hola marisela narcia zavala buenos días maría medina un saludo hasta argentina maría del valle medina guau hasta argentina un saludo bien bien fuerte y un abrazo bien fuerte y un besote bien tronado hasta la pampa argentina ah bueno no es la pampa verdad es argentina está cerca la pampa o no está cerca la pampa 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 que va vida al nada de tristezas aquí hoy no queremos tristezas sacudanse esa tristeza díganle cruz cruz que se vaya la tristeza a dios la tristeza a dios la pereza y arriba ese ánimo no hay motivos para estar tristes mis amores estamos vivos abrimos nuestros lindos y hermosos ojos podemos ver la luz del sol podemos ver la luz del sol hay personas que ya no lo ven muy bien ahora vamos a usar el color cerámica para intensificar la sombra ahorita nada más quise dar este la sombrita con este color vengo para cuy y vamos ahora intensificar con cerámica dice norma saludos desde la hermana república de istapalapa en la ciudad de méxico un saludo hasta istapalapa ahí está esta pintura ya se acabó ya ni la debo de tener aquí la voy a tirar se me hace que voy a pedir pinturas muy pronto porque ya algunos colores ya ya están caducados ya se acabaron ya eva vida mi más sentido pésame mi vida ánimo solamente recuerda que a tu esposo no le gustaría verte triste es muy difícil si la situación es muy difícil pero recuerda que él la separación solamente es carnal porque espiritualmente él sigue contigo vamos en esta parte de aquí y nadie más se va a venir a decir échale ganas porque ahorita tú tienes su dolor y solamente la persona que está viviendo un dolor o una pérdida es la que sabe lo que se siente a veces las palabras sí como que nos ayudan pero solamente la persona que lo vive sabe el sentimiento que se siente es un proceso sobre todo pues de un esposo verdad que está ahí a la mano siempre con nosotros a un lado apoyándonos en las buenas y en las malas pero piensa que a él no le gustaría verte triste al contrario debes de tratar no te puedo decir hazlo debes de tratar de echarle ganitas y pensar cómo le hubiera gustado a él que estuvieras triste echándole ganas alegre feliz como le gustaba verte recuerda todos los momentos bellos que viviste con él que estuviste con él siempre no eso es lo que debes de recordar no estar triste recordar los hermosos momentos ahí está si a él le gustaba verte feliz no quiere decir que estés feliz porque ya no está contigo no sino que tú tienes que echarle ganas mi vida y recordarlo como él era también feliz echándole ganas a la vida hay personas que fíjense que aunque ya no estén con nosotros se siente la presencia se siente la presencia hay personas que por ejemplo al menos y yo pienso no que cuando yo ya no esté en este mundo me van a recordar por algo por algo me tienen que recordar mis amores pero para algo bien o para algún malo pero me van a recordar no vengo en esta parte de aquí con cerámica ojalá que sea para algo bueno vamos con cerámica poquita cantidad vamos poniendo con la esquina así que ánimo mi vida ponte a pintar el pintar ayuda mucho ayuda mucho al pintar relájate y recuerda que tienes una estrella más en el cielo ahora que te cuida hola demora porto un saludo hasta brasil mi vida vamos en esta parte de aquí entonces con el cerámica poquita cantidad difumino 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 ahora voy a tomar un pincel peque hola rosa y cela bienvenida rosa y cela en esta parte de aquí también poquita cantidad hola eva vidal buenos días hola eva vidal buenos días aquí vengo con un pincelito pequeño dando sombrita también saben dónde voy a dar sombrita alrededor de las uñas poquita cantidad también aquí alrededor de esta uñita vengo dando sombrita poquita cantidad también acá con cerámica voy dando sombrita alrededor de las uñas y aquí como que voy a marcar sus nudillos que tienen los deditos ok marco un poquito de sombra nada más igual con el mismo cerámica también en esta parte de acá también acá nuevamente poquito cerámica en esta parte de aquí del dedito en la división ponemos un poquito martita chau dice que ella me va a recordar tomándome mi agua preparada no importa cómo pero el chiste es que me recuerda y hablando de agua aquí tengo mi agua me tengo mi vaso de agua preparada gracias guille vamos en esta parte de aquí también alrededor de las uñitas con poquita cantidad les vuelvo a repetir poquita cantidad para las uñitas con un pincel pequeño en esta parte de acá aquí ya voy a utilizar otro pincel hola isabel isabel ya aceptaste la invitación del grupo en esta parte de acá también también acá quiero poner poquita cantidad de sombra y esto lo difumino parece que tiene varicela bueno no se ve como varicela porque la verdad aquí tenemos nosotros nuestros nudillos entonces se los tenemos que hacer aquí tenemos otros como como estos miren estos huesitos que también son como nudillos o montes no sé cómo se conozcan papi y jimmy tranquilos estoy trabajando estoy ganando lo de las croquetas niños bueno no quiero salir a arrastrarlos voy a poner nuevamente cerámica en esta parte de acá poquito listo voy a lavar mi pincel ahora esos esas mascotas que tengo mis amores ay dios mío son un relajito ellos los dejo ay dios mío el papi salta tan alto que casi me da un beso en el cachete cuando estoy sentada vamos a poner blanco en esta parte de acá le voy a celebrar el día al papi porque como va a ser el día del padre y solamente tengo al papi pues a ese lo voy a celebrar jajaja la hebestä esa no es agua destilada el agua destilada la venden en las farmacias mi amor y este no es ni agua oxigenada ni agua de cloruro de sodio es libre de sodio es otra es otra mi vida vamos a poner blanco poquita cantidad creo que en algún vídeo ya se las he enseñado el agua destilada ahorita no la tengo a la mano mi amor porque estoy trabajando pero este no es esa que me dices es otra aquí en las uñitas como no se las vamos a pintar bueno les vamos a colocar poquito blanco a cada uñita la luz en esta parte de acá también esa que te dieron no es mi vida es otra así dice agua destilada puedes usar una pura es libre de sodio una pura de esas que son para bebidas o sea no sé si vivas en méxico donde una agua pura te sirve también agua pura y nada más voy a ir dándole luz alrededor al dedito y en la uñita también es que es cuestión de que la busquen bien porque no en todas las farmacias las venden en farmacias del ahorro ahí la pueden encontrar en farmacias del ahorro voy acá con blanquito la camisa de papá la hacemos azul o la hacemos verde voten azul o verde voy acá voten a la cuenta de tres azul o verde porque ya voy a terminar de detallar las manos vengo dándole luz a las uñitas las y a la cuenta de tres y y y azul azul de qué color se pone en la camisa los arquitectos la mayoría de los sarkis siempre les gusta el azul mezclilla verdad este va a ser un arquitecto un papá aquí aquí voy en este dedito también dando luz con blanco niñas nos veo sus votos sus comentarios niñas denle me gusta el vídeo ya nos vamos a ir van a ver yo creo que ya se quieren ir ahora como dicen por ahí que las obligó por así las estoy obligando voy aquí con blanquito también dándole luz a la uñita en esta parte de acá también voy a dar luz con blanco dice isabel que su hermano es arquitecto y siempre anda con azul ya vieron sí pues si no me equivoco yo he visto los sarkis que les encanta la mezclilla en las camisas de mezclilla les encantan a los sarkis no sé por qué o el color café como mostaza tal vez porque les guste no sé algo tiene que ver que les encantan esos colores a los sarkis aquí voy dando luz en esta parte de su manita vengo con cuidadito listo ya está la manuke a ahora vamos a empezar con lo que es la camisa la y hasta la manuke ahora vamos a empezar con lo que es la camisa la camisuki en esta parte va aquí la camisita bueno vamos a usar entonces mis amores un color azul un azul pizarra y también vamos a usar un azul bebé y también vamos a usar un azul podemos usar que les gusta más azul caribe o azul pizarra que les gustan más de los dos buenos días teresita nápoles les gusta más de los dos niñas lavo mi pincelito ándenle porque el tiempo se nos va rapidito dígame cuál de los dos yo ya es sábado y sé que ustedes tienen mucho que hacer bueno voy a usar este porque no me dicen como no me dicen ya me enoje vamos a usar ese y también vamos a usar el color al según saque azul y es violeta pero en el azul vamos a usar azul caribe vamos a usar el color azul ultramar y el azul bebé azul ultramar y azul bebé listo entonces vamos a ubicar esta parte de aquí de la camisa vengo con el azul ultramar con mucho cuidadito aquí donde está su carita de la nena que ya por fin se durmió vengo con cuidadito también aquí donde están sus cabellitos mucho cuidado ahí mis amores son detalles son detallitos pequeños que tenemos que quince dice rosa y cel a mí no se enojen no si enojada ya estoy como no me voy a enojar si ni me contestan yo hay niños cuando hablándoles bonito ustedes ay no que barbaridad como me ha dado dios paciencia para rosa y cel a vamos a ver está mis amores yo no me enojo eh újole mis amores para que ustedes me vean enojada ya vieron que yo hablo mucho no verdad no se han dado cuenta que yo hablo mucho vamos a la cuenta de tres a darle un emoji porque las dos muy tristes sonriente una dos tres un emoji sonriente la cuenta de tres fíjense que yo ya vieron que hablo mucho cuando estoy enojada soy muy callada no hablo cuando ustedes escuchen que yo ando bien platicona es porque la verdad ando súper contenta mis amores y cuando ustedes me vean callada es porque de plano agarrense agarrense de donde puedan porque la coni anda ahora no una enojada mis amores vamos a poner el azul caribe en esta parte de acá pongo azul caribe tengo para cuy con mucho cuidadito poniendo el azul caribe con este que ustedes pidieron la camisa azul bueno si estoy enojada pongan un emoji bonito porque si no me enojo en esta parte de aquí quiero dar luz con azul bebé poquita cantidad voy usando un pincel peque bien peque ok para dar luz con el azul bebé y ahora justo aquí hay un espacio pequeñito que es parte de adentro de la camisita este que está acá qué bonito se está viendo papá vamos a poner aquí el azulito mañana no va a haber en vivo porque mañana tengo una junta ejidal ok así es que mañana no voy a poder estar aquí hasta el lunes primeramente dios mis amores nuevamente vamos a poner el color azul en esta parte de acá quiero que me digan si les va gustando les va gustando esta labor o no qué opinan pensaron que iba a pintar una labor para papá o no se han dado cuenta que en el canal no hay ni una labor para el papá y la que me pidió la labor para el papá ni anda por acá norma ya tienes hambre a imagínate yo que no he desayunado nomás me estoy tomando un té verde ahí yo a veces no desayuno primero mis prioridades que son ustedes ya ven que de por sí soy gordita rellenita pero imagínense si me la pasara desayunando comiendo y cenando por qué la ahorita a lo vas a abordar bueno de todas formas lo enseñas ya abordado para ver cómo se ve mi vida o qué compártelo bordadito hasta ahí llega la manguita bueno hasta ahí llega nada más la manguita de su camisa hasta ahí lo voy a hacer o que ellas donde viene marcada la manguita nada más en estas partes de acá fíjense que trae estas áreas donde va la sombrita la voy a marcar la sombrita ok no hay nada para el papá será que se porta mal o qué onda con los papás que no nunca los habíamos tomado en cuenta verdad será porque porque será vengo en esta parte de aquí con el color azul ultramar bien difuminado el color para acá también bien difuminado el color y en esta parte de acá claro que sí martita vamos a seguir trabajando el día de hoy con nuestra pantera eso sí nuestro curso en línea sigue mis amores aunque yo saliera la verdad ya saben que yo con los cursos en línea soy bien bien este bien cumplida a mí no me gusta faltar a ninguna clase de mis cursos en línea porque yo tengo la no la obligación de estar ahí mis amores porque yo soy la maestra vamos en esta parte de acá con el color azul caribe todo esto aquí vamos fundiendo fíjense bien vamos fundiendo el color azul caribe con el color azul ultramar vengo para acá vamos a hacer un color padre de camisa en los cursos en línea tengo que estar sí o sí solamente mañana no vamos a tener clase en línea mañana tengo varios pendientes que resolver y mañana los tengo que hacer van a querer pintar el otro papasote el día cuando es que miren fíjense yo les he preguntado niñas cuando es el día del padre y muchas me dicen en mi país está el día es el 17 de junio o qué día es el día del papá yo no lo sé porque nunca he celebrado a mi papá aquí voy aquí acá me faltó sombra nunca he celebrado a mi papá niñas mi papá anda viajando por el mundo ah el 20 de junio quieren ver al otro papá bueno vamos a pintar el otro papi pero de ustedes depende si pintamos al otro papá o no porque porque me tienen que ayudar a compartir el vídeo yo lo único que les pido no les pido nada no les vendo los diseños aquí en el canal no les cobro los vídeos lo único que les pido es que me ayuden a compartir los vídeos que se suscriban al canal y que le dé me gusta todo lo demás es gratuito me tienen que ayudar a compartir los vídeos si quieren que pintemos al otro papá como por ejemplo ahorita fíjense nada más hay 54 me gustas qué pacho ahí con los me gustas a ver vamos con el azul caribe luego luego la extorsión mis amores luego 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 el chantaje ay no qué horror qué chantajita es la maestra con aquí difuminó bien vamos a pintar a los otros papás o te entonces vamos a pintar al otro papás o te y a darle duro entonces al pincel ahorita ya casi vamos a terminar este papá ya se dieron cuenta y nada más falta la niña el lunes que les parece si el lunes hacemos en vivo para acabar este papá vamos a enfocarnos el lunes en trabajar en él el martes no hay en vivo porque mis amores o tal vez en la tarde no sé quiero hacer estos papis en vivo les gustaría en vivo o que sean pregrabados ya ven como les doy ya ven como las quiero como los quiero les doy hasta escoger y ustedes la verdad ni lo comparten el vídeo hombre porque hasta les doy a escoger quieren en vivo lo quieren grabado y hallando preguntándoles quién más va a hacer eso con la barba cerrada no es que el otro no trae barba cerrada ustedes a fuerza los quiere hoy no ya me di cuenta que tienen un amor por la barba ahí niñas que va a robarás como 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 les gusta la barba tienen una adicción con la barba de los hombres eh qué horror sobre todo quién a ver qué a ver guille sobre todo la guille tiene un este una afición por los hombres de barba a su becha que me hace que si ustedes ven a un hombre no les importa cómo esté mientras tenga la barba un barbónzotote es lo que se trenza en la barbita aquí retoco el azul porque lo perdí un poquito ok les gusta el color cómo se ve Sandra que qué número de pincel utilicé para el cabello del papá este mi vida ahí creo que utilicé el del número cuatro chéquenlo en vivo para estar platicando dice Sandra la barba son maduritos se nota que les encanta la madurez eh vamos en esta parte de acá igual falta el azul caribe poquito aquí me pasé a ver a la cuenta de tres ahorita vamos a ir a ver el otro diseño del papi si se presta para hacerle barba le hacemos hasta una barba ajá ahora entiendo por qué entró tanta gente al curso del Santa Claus por qué porque tenía barba ajá ahora me doy cuenta por qué les gusta tanto pintar al Santa ahora estoy cayendo hasta ahora hasta ahora hasta ahora fíjense que hay muchas camisitas de estas que son así pero vienen decoradas con florecitas pero no sé ustedes cómo lo quieren dice Sandra pero tú te ríes como que te gustan los maduritos ay no 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 maduros pero ni los mangos me gustan verdes verdes ay que tiene a su becha mis amores esto se está poniendo color de hormiga vamos a poner a la cuenta de tres un emoji ya este voy a poner un gatito riéndose voy a poner ahora la luz con azul bebé ya vieron qué bonita se está viendo la camisa gracias por esta elección mis artistas eligieron muy bien vengo aquí con azul bebé en esta parte poquito ya vieron que el puño se lo dejé así de azul oscuro así se lo dejan también ok vengo aquí con el azul bebé dando luz poquita cantidad ahora no vamos a emplear el blanco porque tenemos este azul bebé Sandra verdad que si no si yo les he dicho júntense conmigo pero no quieren venimos acá con azul bebé vamos difuminando el azul bebé poquito 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 recuerden que ya aplicamos los otros tonos y no quiero taparlos qué horas son qué tiempo llevamos en el video alguien que me diga hoy no vamos a hacer muy larga la clase porque es sabadito y sé que yo sé y entiendo que tienen cosas que hacer se me hace guille que a ti te encanta pintar a santa claus por barbón qué le parece si hacemos un santa bien barbonzote vean cuando viene la luz a la camisa cómo cambia bien bonito vengo poniendo aquí el azul bebé en su camisita rosa dice vives muy lejos para juntarme contigo mis amores mis amores a ver quiero que a la cuenta de tres todas escriban el nombre de su papá o de su papacito ahí van a poner el nombre de mi papá es o van a poner el nombre de mi papacito es y yo les voy a decir el nombre de mi papá es Juan Antonio Pozuelo así se llama mi papá Juan Antonio Pozuelo por ende yo soy Pozuelo también soy Connie Pozuelo como le dicen de cariño a su papá Lisbeth dice el nombre de mi papá es ángel el de mi padre es Jesús si tienen su papacito pueden poner el nombre ahí de su papacito aquí todo va a quedar entre nosotros el nombre de mi papá es Julio Ayala el amor de mi vida dice Isabel ay yo creo que todos todos han tenido el amor de su primer amor de la vida de cada una ha sido el papá y el mamá ay que cosas el papá y el mamá ya ven lo que me hacen decir voy en esta parte de aquí dando luz con azul bebé poquita cantidad vamos no he visto que nadie ponga a Normito dice y mi papacito es Miguel ya se supo corazón la urdes el nombre de mi papacito es Leonel no mi vida yo no vendo material anteriormente si vendía ahora no ya no vendo material de pintura ya no donde vivo ya no puedo hacer envíos mis amores pero hay personas que si los hacen que bonita quedó ay Isabel dice mi papacito es Chayang wow mis amores aquí de pelando se están desinhibiendo eh que barro baras les gusta la camisita de papá voy aquí en esta parte de su manguita con un pincel pequeñito quiero dar luz en la orillita del puño nada más con el color azul bebé trato de fundirlo Laura Holguín que hice con los animalitos bueno pues ya les dije bastantes veces luego ya ni les digo porque luego dicen que yo ando platicando mi vida para generar este para hacerme la víctima mis amores después de 18 años de matrimonio me divorcié y gracias a Dios vivo bien ahorita los animalitos los tenía allá porque allá vivía en un ranchito ahora vivo en una ciudad y los animalitos se quedaron con el que era mi otra pareja mi otra eh y pues yo era la dueña de todos esos animalitos pero pues no me los pude traer verdad entonces se quedaron allá en donde era mi otra casa ¿por qué creen que ahora le dedico más tiempo a la pintura? porque ahora soy totalmente dueña de mi tiempo ajá se oían porque tenía donde tenerlas jajajaja dice María Zaprano otra pareja pues cuántos tuvo pues no se dice no se dice se dice el pecado más no el pecador no se dice ¿cómo se dice mis amores? bueno vamos a poner aquí azul en esta parte y créanme que cuando yo me me casé que fue como a los 19 años este yo no tenía animalitos pero yo siempre tuve el sueño de tener un ranchito con muchos animalitos entonces allá como era un ranchito dije bueno siempre crecí en ciudad nací en ciudad y me crié en ciudad dije ahora que vivo en rancho quiero tener animalitos no vamos a usar el color azul caribe en esta parte de acá poquita cantidad y ahora vamos a poner el color azul bebé bueno no estoy trabajando manita yo tampoco tengo nada no no tengo manita espérame tantito pero no tengo ahora pues bye bueno mis amores pues así vamos a este vamos a avanzar allá en casita con las manitas con la camisa y con todo las voy a dejar porque se me están hablando allá afuera me están pidiendo un cambio y no lo tengo no tengo el cambio pero voy a ver si cambio este mañana no nos vemos nos vemos el día lunes primeramente dios recuerden delinear todas las manitas todo el contorno de las manitas con la mezcla para detalles o si no la tienen con el color cerámica avancen allá en casita vamos a dejar pendiente la carita de la nena y el cuerpecito lo vamos a terminar primeramente dios el lunes el lunes no falten aquí nos vemos a las 10 de la mañana ok cuídense mucho mis niñas las quiero con todo mi corazón muchas gracias por estar aquí gracias por ver los videos recuerden suscribirse al canal si aún no se han suscrito y cuando termine el video mis amores vuélvanlo a ver ok hasta luego mis niñas nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye 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 Y ya está.